Quiero agradecerles por permitirme estar de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios. Hoy trataremos el Salmo 89. En él encontramos una poderosa meditación sobre la fidelidad y el pacto de Dios con su pueblo. Se destaca la promesa inquebrantable de Dios de estar presente y sostener a aquellos que lo siguen. El Salmo 89 nos enseña que aunque nos enfrentemos a dificultades y parezca que Dios está lejos, su amor y cuidado nunca nos abandonan. Es un en la certeza de que Dios cumple sus promesas y nos acompaña en nuestro camino. Además, nos invita a reflexionar sobre el papel del tiempo en nuestra relación con el Señor. A lo largo de los versículos se expone la duración y la continuidad del pacto de Dios, lo que nos lleva a comprender que su plan para nosotros puede trascender nuestra propia existencia y abarcar generaciones. El Salmo 89 nos insta a aferrarnos a la fe en medio de las pruebas y a celebrar las bondades divinas y a confiar en que a pesar de los desafíos, el amor y la fidelidad de Dios siempre prevalecerán en nuestras vidas. Espero que al leer ese Salmo puedan encontrar más enseñanzas de gran bendición. Nos vemos pronto.